¿Qué es la ciudad de la ciudad? En el mayor ritmo de obra que ha tenido desde su ejecución, vamos a tener más acueductos, no solamente se ha invertido allí, tenemos ya el financiamiento para comenzar el acueducto que nos va a permitir llevar el agua hasta otra zona oeste de la provincia de Santa Fe y llegar a la ciudad de San Francisco para hacer un acueducto bi-provincial. Estamos muy cerca del llamado a licitación del otro acueducto en la parte norte, desde San Javier a Tostado. Es decir, las obras de llegar con agua potable a toda la población están en marcha. Obras como estas, lo describía Hugo Morzán, el presidente de ASA, estamos en toda la provincia y es lo que queremos hacer. Muchas de estas obras en otros lugares no se hacían porque son obras que no se ven. Son obras que ve el vecino cuando tiene la molestia de la obra frente a la casa, cuando se abren las zanjas, se colocan los caños y después no se ve más. Por lo cual la preferencia estaba en otros lugares y en otras obras. Nosotros creemos que las grandes obras hay que hacerlas, pero la gran obra son los miles y miles de vecinos que pueden cambiar su vida cuando tienen agua potable, cuando tienen cloacas, cuando el saneamiento se hace realidad y allí tenemos un respaldo a la salud de la población. Un barrio que ya fue parte de la nueva etapa, en donde con una decisión muy clara del gobernador y de todo el equipo de Aguas Santa Fecinas, se decidió financiar la obra de los tres primeros barrios en el sur, que era lo que nos permite actualmente el tercer módulo en funcionamiento para ir llevando a Antártida Argentina, Brigadier López y el Bosque. Obras que están las tres en marcha, pero esta fundamentalmente y finalmente terminada y autorizada ya para que los vecinos puedan conectarse y terminar definitivamente con todo lo que fue y es el proceso tan engorroso de convivir con los pozos negros, con la diaria e insalubre tarea de llamar al atmosférico, de pagar esos costos. Y además de poder ser aquellos que hacen punta en lo que tenemos como propósito fundamental, que es llegar al 100% de agua y de cloacas en toda la ciudad.